¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello Y hoy voy a reaccionar al episodio número 10 de Fire Force Bueno, en el episodio anterior conocimos a los verdaderos antagonistas de este anime O sea, no vimos tan claramente sus rostros Pero ya sabemos, digamos, cómo se llama esta facción Al menos no su facción, pero el líder es el evangelista Evangelista, ¿cierto? Evangelizador No, el evangelista Y aparentemente tiene personas trabajando para él En, no diría yo, todas las compañías Pero sí, al menos tenía la primera compañía y asumo que tiene varias otras más En fin Y sabemos que están dispuestos a matar a los suyos Para conservar el secreto de esta organización Ok, recuerden que esta reacción la pueden ver en mi Patreon A pantalla completa y con el audio original del capítulo Ahora sí, vamos con el episodio número 10 de Fire Force Ok, Tokyo Templo del Sagrado Sol, asiento imperial Oh, sala del trono imperial Ok, no habíamos visto esto antes Reúnan a los capitanes de todas las compañías Ok, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No he hecho nada, pobrecito Bueno, si Hibana fácil Esta cualidad fácilmente ya pasa por la capitana de la octava compañía Puede ser que antes la odiaba tanto Bueno, que todavía No sé, es que Era tan disquiciada esta estúpida Yo era una bebé Arthur ¿Por qué regresa? What? Oh, la estúpida Esta hueona Tiene la habilidad Para desnudarse Por accidente Oye, ¿y Arthur? ¿Qué pasó con Arthur al final? O sea, ¿se perdió? ¿Por qué se perdió? Esta compañía Es una compañía de locos Sí Oh, wait ¿Y por qué Shinra y Tamaki van también? Oh, es el evangelista Ok Oh Ok Wow, es primera vez que se reunen todos los comandantes Shit Ok Ok, no sé por qué me tinca que eso es Va a ser importante, ¿cierto? Esa planta Que tiene una potencia de fuego Fuera de este mundo No sé, no creo que lo hayan tirado por nada No sé, siento que estoy sacando teorías de todas las Karim Bebé Teniente bebé Planeo trabajar con la octava Me encanta que los bebés estén tú Y en toda la octava Sí Wow, 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 wow Wait ¿Quién es este tipo? ¿Quién es ese tipo? ¿What? No me vayan a salir, ¿qué? Hibana al final de todo Igual es mala, weón Uh, segunda Gustav Honda Ok Ese tipo es el capitán de la tercera compañía Doctor Giovanni Capitán de la cuarta compañía Suishiro Hage Ok Capitán de la quinta compañía Princess Hibana Capitán de la sexta Kayoko Juan ¿Es el capitán de la séptima? Benimaru Shinmon Claramente tiene cara de loco Hay que matarlo Ah, capitán de la octava Akitaru Obi Ok Ay, no sé Como que La gran parte de los Capitanes, weón Tienen cara de villanos Wow Sabía que había algo especial Con el capitán de la séptima compañía Ok Sí De veras Sorry La Tom Emperador del Imperio de Tokio Raffles III O Raffles III Ok Emperador O sea, en esta realidad Hay emperadores Ya Te falta de respeto Estás fuera del límite Concha tu madre Ok Una banda de idiotas Que solían ser los vigilantes What ¿Me estás hueviando? What ¿Qué mierda La séptima compañía, loco? Alguien está retransmitiendo Lo de adentro, weón Shit Como si llamaste el Joker ¿Cierto? Ya, o sea Que ahora sí Me van a salir con que Shinra es El elegido Y wow Mágicamente el protagonista Amaterasu La planta de energía Sabía que había algo Con esa planta térmica La llama fuente Que proporciona toda la energía Para el Imperio de Tokio Ok Esa llama es una de la Burst Y es la misma llama Que tiene Shinra Lo sabía O sea, no sabía Precisamente eso Pero sabía que iba a haber Algo especial con la planta térmica Wow Ok El evangelista Vendrá por Ok El capitán De la tercera Está Pidiendo que Protejan a Shinra ¿En serio? Ah No es que la tercera Quiera Mantener a salvo A Shinra Se lo quieren llevar con él Vete a la mierda Ok Ok Me perturban Estos Estas cositas Porque aparecen en cualquier lado Y aparentemente Hay un humano adentro No sé Qué mierda A ver A ver Estás entiendo La lógica De estos hueones En serio Sí Oh shit Pero este tipo parece No trabajar para el evangelista No sé Una recompensa para el demonio Que ciertamente se ha acercado A la verdad Ya ¿Qué es lo que tiene? Este hueón Ah sí Este hueón Siempre aparece como para Tirar detalles Muy importantes para la trama Ok Comandante de los caballeros De la llama ceniza Al servicio del evangelista Shokusaka ¡Me estás hueviando! Me estás hueviando Que el hermano Es comandante De la orden De estos culiados ¿Verdad? Fuck Bye Ok Honestamente Muero Por saber Si Joker Es bueno O es malo Según yo Es bueno A ver Claramente Alguien asesinó A la mamá Estamos claros Con que alguien Asesinó a la mamá Y se llevaron a Shaw Y ahora Shaw Es malo Por la cresta Episodio 10 La promesa ¿Por qué se tiran El nombre del episodio A la mitad Del mismo episodio Bueno Que tampoco iba a ser Como un gran spoiler El título Echo de menos Esos capítulos Donde La Fire Force Peleaba contra Los infernales Como que siento Que ahora Mágicamente Aparecen infernales En En la jurisdicción De la octava Oh oh What Pero Maki Maki What the fuck Nota Ok Huejo ¿Por qué mierda Siempre tiene que Quedar desnuda El teniente Descubrió algo raro Por eso se quiere Llevar a Shinra Ok Siento que aquí Hay una Hay una tensión Que no me gusta Siento que el teniente Siento que el teniente Se sabe Más De lo que nosotros Sabemos Es que además Shinra No le está diciendo Nada De lo que Él sabe Con respecto al hermano Al menos Joker Juan Que mierda Estas cosas Honestamente Me perturban What ¿Por qué Arthur le está dando Comida a Shinra? Ay Pepe Ok Shinra ¿Qué tienes que decir? La verdad Que Oh Se los dijo Ok Les contó toda la verdad Qué bueno Qué bueno Ay Que son lindos Ok Ok Esta es la Secta del evangelista Ay No me digan Que vamos a conocer El hermano de Shinra Vamos a conocer El hermano de Shinra ¿Cierto? Me estoy Me estoy cagando entero No Oh Conchetumare Ok Finalmente Conocimos A Sho Sho Realmente Es el Comandante De esa Wea Qué mierda Weón Qué mierda Sho Es un Shinra Con el pelo blanco Básicamente Y Tiene cara De malo Vamos remate Weón No sé Si Shinra Va a ser Muy capaz De salvar A Sho Ay Este anime Siento que Este capítulo La mitad De este capítulo Fue Mucho Relleno Y Tomas Como muy Lentas Y Personajes Caminando Sin diálogo Sin ni una Wea Pero la parte Que sí tuvo contenido Tuvo contenido Demasiado importante Y por lo mismo Siento que No ha habido Ningún capítulo De este anime Que No nos haya tenido Al borde del asiento Me encanta Me encanta Ok Chicos y chicas Esta fue mi reacción Al episodio Número 10 De Fire Force Si les gustó Por favor Dele like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron Dele click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un video nuevo a mi canal También no se olviden De revisar abajo En la descripción del video Todas las listas De reproducción Que yo he preparado Para ustedes Para que se pongan al día Con todo el contenido De mi canal También no se olviden De revisar mi Patreon Donde van a poder ver Esta y otras reacciones Sin ningún tipo de restricción Y con el audio original Del capítulo Nos vemos En el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito de basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Qué lindo ¿Ya se paró? ¿Ya se paró? Sí ¿Ya se paró? Sí